Salí, 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 yo te la encantame, me lo prometo, mojita, y la prueba te está aquí, te llevas en la bojita. Salí, 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 sal No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude con él. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude con él. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero con él. No te creas que ya no te quiero, es que no te quiero, es que no te quiero con él.